Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Ok, muchas gracias para los que se están conectando por ahí. Vamos a esperar unos segundos en lo que se incorporan los participantes de este grupo. También voy a compartir pantalla y me confirman si ustedes pueden observar mi pantalla de presentación, por favor. ¿Sí se logra ver? Ok, no se preocupen, pueden habilitar el micrófono para que puedan hablar, no se preocupen. Ok, ya se incorporaron. Once, muy bien. Muy bien, buenas noches a todas y a todos. Espero me escuchen. ¿Verdad? Si hay alguien que no me escuche, me confirma. Sean todas y todos bienvenidos. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de este curso, ¿verdad? Y a lo largo de esta primera sesión en la que vamos a estar todos ustedes y yo, pues, aprendiendo un poco más, ¿verdad? Si es que me voy a presentar, es lo primero que vamos a hacer para que ustedes me conozcan un poco, ¿verdad? Bueno, primero para que me conozcan, ¿verdad? Soy profesional de informática desde 1999 y, pues, por ahí estuve estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas por tres años, pero no la pude finalizar. Luego, tuve la oportunidad de estudiar la carrera técnica en el área de Ingeniería en Sistemas, graduándome en 2011. Actualmente estoy estudiando una licenciatura en informática educativa de la Universidad de El Salvador y estoy acreditado por INSAFOR desde el año 2012, ¿verdad? Ya casi con doce años de trayectoria, casi doce años. He trabajado en el área de la formación en ofimática, en diseño web, diseño gráfico, mantenimiento de computadoras y preparaciones celulares. También soy tutor y virtualizador de contenido digital para plataformas LMS y soy profesional de alta productividad. Tengo una certificación internacional por la Universidad de Valladolid como profesional de alta productividad. Para que más o menos me conozcan un poco, ¿verdad? Y, pues, tengan una noción de quién es el que está al frente con ustedes, ¿verdad? Apoyándolos en este nuevo aprendizaje. Vamos a comenzar entonces, ¿verdad? También comentarles cómo va a ser el formato de trabajo de estas sesiones. Vamos a tener 20 sesiones en este horario de 8 a 9, ¿verdad? La estructura de la sesión es inicio, presentación y saludo. Luego vamos a tener la asistencia, la primera captura de asistencia. Luego tenemos el desarrollo del contenido del día, que será en este caso conceptos básicos de Excel. Vamos a hacer una demostración, luego un trabajo, un ejercicio. Y, por último, un cierre, consulta de preguntas y despedida. ¿Ok? Esa es la forma como la que vamos a llevar para llevar un orden de la clase. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar con la primera pregunta de la noche. Me gustaría que ahí en el chat, les voy a mandar un mensajito ahí para que vean el chat, ¿sí? Me escriban cuál es la versión de su office, ¿verdad? ¿Cuál es la versión de su office? ¿Cuál es la versión de su office, en este caso de su Excel, que usted tiene instalado en su computadora? Veamos. Veamos. 365 dice Enam. Si usted no sabe, no se preocupe. ¿Ok? Ayúdenme contestando ahí. Allison 2013. Neidy Hernández dice 2016. Por ahí uno que puso un número de teléfono no aparece. Dice que no sabe. Ok. Gloria dice 2010. Andrea 2016. Muy bien. Veamos. Catherine 2010. Muy bien. Excelente. No se preocupe si usted no sabe dónde su versión. No se preocupe. Póngame ahí. No se ve. Ingrid dice 2016. Jorge dice. Tres sesenta y cinco. Gustavo Iraeta. Tres sesenta y cinco. Vaya. Luis Vardales dice 2013. Este. Las personas que entraron. El que tiene el dispositivo Redmi Note 10. Una pregunta es. Son dos personas o es una sola persona con dos dispositivos? Me confirma ahí, por favor. Una sola persona. Ok. Eso se lo pregunto porque al final hago una segunda captura para la asistencia. Entonces me va a parecer como que estamos diecisiete personas. Perdón. Dieciséis son ustedes, pero serían quince. Entonces por por esa razón es que tienen que poner su nombre. Verdad. En cómo se llama cuando ustedes inician sesión. Por favor. Quien tiene el número de teléfono. No. Eber. Permítame. ¿Cuál es su nombre? El que tiene el número de teléfono puesto. Jessica Ken. Ok. Sí. Háganme ese favor de conectarse siempre. Correcto. Deme su nombre. De la cual se lo voy a poner porque. Sí. Tengamos ese cuidado para. Verdad. Para la próxima. Para que no nos vaya. Para. Pues sí. Porque cuando pase asistencia. No sé a quién le voy a poner asistencia. Me puede dar su nombre. Por favor. Por lo menos a uno se lo voy a poner. Bueno, me lo deja ahí. Por favor. En el chat. Porque también voy a revisar el chat. Si no. Verdad. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la sesión número uno. Uno y la sesión número uno es conceptos básicos de Excel. En Excel. Perdón. Una preguntita por acá. ¿Quiénes de ustedes ya han utilizado Excel? Sea así como con conocimiento previo o sin conocimiento. Porque algunos nos ha tocado ir de un solo, ¿verdad? A introducirnos a Excel. Entonces, ¿quiénes de ustedes ya han usado Excel o lo han usado poco? Alisson dice que ella sí, ya lo ha usado. ¿Los demás? ¿Los demás? Lamenta lo básico yo. En mi caso. ¿Quién habló? Perdón. William. Gustavo. Ah, perdón. Gustavo. Ok. Es que no vi. No vi cuando le. Ok. Excelente. Hola, hola. William habla. Hola, don William. Díganos. ¿Ya ha usado Excel? Sí. Sí, lo básico también. Algunas cositas. Ok. Yasmín dice que poco. Gracias, don William. Yasmín dice que poco. Enán dice que sí, ya lo ha usado. Andrea también. Ingrid como amateur. A ver, Ingrid. ¿Algún tip por ahí? En un curso de hardware. En un curso de hardware. De software, pero en hardware. Sí, me imagino. Ya se retractó, Ingrid, ¿No? Ingrid, no se retracte. Ok. Muy bien. Si es que realmente les voy a, les voy a, les comento, ¿Verdad? Que es algo muy importante. Los conceptos básicos que nosotros vayamos, tal vez algunos de ustedes ya los manejen y todo, no hay ningún problema. Vamos a empezar desde el, sentando una buena base, ¿Verdad? Para que a ustedes no les vaya a costar aplicarse, ¿Verdad? Esta clase, la primera vez, casi siempre es algo teórica, así que, pero pongámosle mucha atención porque después, al final de la clase, se van a dar cuenta de algunas cositas de Excel que no sabía y no es chambre que conste. Veamos. Vamos a comenzar con una pequeña introducción y es que Excel, vamos a hablar de Excel 2013 en adelante, ¿Verdad? No quiere decir que 2010, los que tienen 2010 no lo van a poder, no van a poder estar en este curso, no, todo lo contrario. Pero vamos a reconocer la importancia, la utilidad que tiene este programa, vamos a conocer su entorno, vamos a ver cómo está dispuesto este programa, realmente vamos a hacer, como dicen, un paseo por toda la aplicación, ¿Verdad? Y vamos a conocer, vamos a realizar diversas actividades con los archivos, ¿Verdad? Que guardar, abrir, etcétera, ¿Verdad? Entonces, vamos a ver muchas cosas. Yo espero que hayan entrado a la plataforma, ¿Verdad? Y hayan leído un poquitito previamente. Los invito a que cada vez que tengamos clase, ustedes entren a la clase en el orden que aparece en el, en la, en la línea de tiempo de la semana, esta es la semana uno, ¿Sí? La línea de tiempo va en orden, entonces el primer punto es el tema uno, ¿Verdad? Luego está el video, luego está un foro, luego está, para estos dos primeros días va a ser el segundo tema, pero hay algunos quiz, ¿Sí? ¿Qué son esos quiz? Bueno, en su momento les voy a explicar lo que son, ¿Verdad? Muy bien, entonces vamos a aprender a hacer todo esto, ¿Sí? Una pregunta, ¿Quién me podría decir qué entiende por Excel? Porque es la primera pregunta que nos vamos a hacer en la siguiente lámina. ¿Quién me podría decir qué es Excel o qué entiende por Excel? A ver, veamos, pueden abrir sus micrófonos para participar, ¿Ok? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué es Excel? En mi opinión diría yo que Gustavo habla. Sí, sí, sí. Es una, es una hoja que, que nos sirve para ya sea realizar cualquier, cualquier, para introducir, mejor dicho, cualquier tipo de información, ya sea una nota, un cálculo matemático, etcétera. Muy bien, gracias Gustavo, y sí, ¿Verdad? Tiene mucha razón, ¿Verdad? Nos sirve para introducir datos, ese es el estándar general que vamos a manejar. Jorge dice por allá que son como hojas de cálculo, dice, correcto, pero es una hoja de cálculo, ese es literalmente el concepto que podremos nosotros manejar, ¿Verdad? Ahora bien, ¿Pero qué, qué es específicamente Excel? Excel, veamos, ¿Sí? Excel es, como lo dijo por ahí el compañero, Luis Verdad le dice que es una hoja de cálculo, así es, que nos permite tratar bases de datos y de información. Ya, ya, ya vamos a verlo, y sí tiene bastante que ver, pero quiero explicar algo, eh, rapidito, rapidito. Eh, usted podrá haber escuchado en algún momento que digan, ah, es que la base de datos en Excel, miren, eh, Excel en sí no es un gestor de bases de datos. Maneja datos, sí, grandes cantidades también, pero no es una base de datos. Nosotros en términos de manejo de datos, ahí le llamamos una base o una hoja de datos, ¿Verdad? Pero tratemos la manera de no confundir en que Excel es una base de datos, ¿Sí? Que sí puede servir para integrarse a algo que se llama gestor de bases de datos, sí, pero no es una base de datos. Y con lo que estaba poniendo ahí el compañero, sí, es más que todo para el manejo de datos, grandes cantidades, ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué grandes cantidades. Es una hoja de cálculo, que es Excel, ¿Verdad? Que lo creó Microsoft, que es la empresa que lo creó, ¿Verdad? Y se utiliza para crear y editar hojas de cálculo y gráficos. Mira qué interesante. Es una herramienta útil que nos permite realizar tres actividades importantes. La número uno, organizar. La número dos, analizar. Y la número tres, compartir. Vea que sobre esos tres ejes importantes, Excel existe, ¿Sí? Y obviamente él trabaja con datos numéricos y estadísticos. Es lo más completo que él puede trabajar. También dice que trabaja con varias funciones matemáticas y estadísticas. También hay algunas que son para el análisis de datos. Imagínense cómo es de enorme Excel. Y ahorita solamente estamos empezando. Es, tiene la capacidad, perdón, para crear gráficos y tablas dinámicas. Es un elemento bastante nuevo en estos últimos 10 años para Ofimática. Lo que son los gráficos y las tablas dinámicas. ¿Sí? Eso lo van a ver en Excel avanzado. Así que aplíquense y lleguemos a Excel avanzado. Por allá nos vamos a estar viendo, ¿Ok? Y también, obviamente, esto no solamente es usado para la computadora. Esto es lo que les quiero yo hacer ver. Excel no solamente, ah, vas a introducir datos, usa Excel. No, no, no. Excel tiene un abanico de posibilidades que ustedes ni se imaginan. Solo aquí les voy a mencionar cuatro. Sí, bueno, realmente son cinco, pero en la última son dos en uno. Se utiliza para negocios, para las finanzas, para la contabilidad, para la ciencia y la investigación. Imagínense cómo es de interesante Excel. O sea, tiene muchos ámbitos en los que se puede utilizar la aplicación de Excel. Como les decía, Excel es una aplicación del tipo de hoja de cálculo y que es de la empresa Microsoft Office. ¿Sí? En ella se pueden calcular, analizar y gestionar datos. Que es parecido a lo que acabamos de ver hace un momento. ¿Verdad? También se pueden incorporar funciones, fórmulas y funciones. Y, ojo, una fórmula y una función son totalmente distintas. ¿Ok? Por último, obviamente, esto nos conlleva a la elaboración de gráficos que nos va a ayudar a hacer análisis y a comprender mejor el comportamiento de los datos. ¿Verdad? Y haciendo, proporcionando, perdón, eficacia en el análisis, compartición y administración de los datos. Mire, solamente con esa introducción uno se queda, wow, o sea, Excel se puede todo eso. Y todavía falta. Hay otras cositas que ustedes quizás no se imaginan de Excel. Seguimos. Vamos a ver cuáles son los usos que tiene Excel en la actualidad. ¿Sí? Yo he gestionado, perdón, he dividido en seis formas. ¿Sí? Así que me gustaría que me pudieran ayudar con la lectura. ¿Verdad? Gustavo, ¿me puedes ayudar con la primera, por favor? Leyéndola para que todos la escuchemos. ¿Se alcanza a ver? ¿Hola? Ok, Jorge, gracias. Gustavo, no lo escuchamos. ¿Se le habrá desconectado el micrófono? Revisa. Hola. Hoy sí. Ah, hoy sí. Ya lo escuchamos. Ok, perfecto. Este, sale el punto uno, ¿verdad? Sí. Dice, finanzas. Excel se utiliza para crear hojas de cálculo financieras, como presupuestos, estados financieros y análisis de inversiones. Gracias, Gustavo. Imagínense, nos sirve en el área financiera, no solamente para crear un pequeño presupuesto, nos sirve para estados financieros, análisis de inversión. Y eso solamente por mencionar algunos elementos. ¿Sí? Jessica nos puede leer el segundo. Ahí en el micrófonito puede activar. No ha podido. Ok. Esmeralda. Hola, me escucha. Sí, hoy sí. Hola. Hoy sí. Contabilidad Excel se utiliza para registros contables como libros de contabilidad, registros de gastos y registros de inventario. Muy bien, gracias, Jessica. Por ahí, por favor, a los que están. No estemos entrando a la presentación. Por ahí vi a alguien manchando, ¿verdad? Vean la parte de contabilidad, sí. O sea, podemos llevar el registro contable, ¿verdad? Registros de gastos, de inventario, ¿verdad? Podemos llevar libros también de forma digital y totalmente válidos, pues, ¿verdad? Pero como la mayoría todavía sigue con el papel, ¿verdad? En algunas empresas todavía manejan y gestionan todo esto de forma, digámoslo así, manual. No, yo no voy a decir que sea malo, ¿verdad? Porque a veces no quiere, tal vez no tienen para la inversión digital, pero sí es importante, ¿verdad? Ya migrar a esta parte digital. Allison Escobar nos puede ayudar con el tercero, por favor. Negocio. Excel se utiliza para llevar registros de ventas, clientes y productos, así como para realizar análisis de mercado y estadísticas de negocio. O sea, escucha bien, sirve para registro, o sea, sigue siendo para introducir datos, ventas, clientes y productos. Pero también sirve para el análisis de mercado y estadísticas de negocio. Imagínese usted que al final de un mes, por ejemplo, quiere ver cuánto ganó en, cuántas ventas realizó, el promedio de ventas, el total de ventas, cuántos clientes nuevos se incorporaron, cuánto le gastó cada cliente así masificado, qué productos son los más vendidos, es el menos vendido, el promedio más vendido. Entonces, podemos hacer análisis con esa cantidad de información. Andrea Valle, nos puede ayudar con el punto número cuatro, por favor. Ciencias e investigación. Excel se utiliza para organizar y analizar grandes conjuntos de datos en campos como la biología, la física y las estadísticas. Muchas gracias. Vean, o sea, para la investigación Excel es un programa muy, muy utilizado, ¿verdad? Esto ha llevado a realizar algunos hallazgos, ¿verdad? Por medio de la parte estadística, ¿verdad? Se han hecho algunos descubrimientos en la física, ni se diga, cuando hay necesidad de realizar algunas operaciones que a veces ni la calculadora, ¿verdad? Pero las podemos ir haciendo ahí. Entonces, el área del campo de la ciencia y la tecnología ocupa mucho de esta aplicación. Yasmín, Vidal, nos ayuda con el número quinto, por favor. Hola. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Escucha. Vaya. Recursos humanos. Excel se utiliza para llevar registros de empleados, salarios, vacaciones y otra información relacionada con el personal. Bueno, esto quizás, gracias, Yasmín, esto quizás ya la mayoría se habrá dado cuenta que es como la parte más utilizada, ¿verdad? En la rama del desarrollo socioeconómico, en donde recursos humanos hacen bastante uso de esta aplicación. Y, Enam, González, ¿nos ayudas con el último, por favor? Suplichain. Excel se utiliza para registros de inventario, planificación de producción, seguimiento de pedidos y otra información relacionada con la cadena de suministro. Gracias, Emang, y, perdón, Emang, ¿verdad? Y vean que esta parte, ¿verdad? Prácticamente es como llevar Excel a un nuevo nivel en el desarrollo productivo. Ya en la masificación, en la gamificación y la producción, ya podemos ver nosotros cómo Excel se está jugando. Perdón, el pellejo, ¿verdad? Digámoslo así. O sea, hay muchas áreas en donde Excel está, nuevecito, pero también Excel ha ayudado. Y aquí falta en la parte educativa, o sea, ya hablando en términos, ¿verdad? Ya hemos hablado de negocios, finanzas, pero también en la parte educativa, ¿verdad? Ya lo vimos en los negocios, como les menciono, y todo eso. Entonces, vean ahora Excel ya no solamente para llevar un presupuestito, para llevar un libro contable, ¿verdad? O llevar unos datos de tantas veces y sucedió tal cosa en cuestión de estadística. ¿Sí? Sino que ya vemos que el abanico de posibilidades que Excel tiene es mucho mayor. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No sé si hay alguna duda. ¿Alguna opinión sobre lo que hemos escuchado? ¿Qué les parece ahora Excel? Sería una buena pregunta ahora. ¿Qué perspectiva tienen ahora de Excel ustedes? Hola. Hola, díganos. Yo creo que se ha abierto un poquito más la mente con esto, porque sí tiene diferentes usos de aplicaciones y es bastante amplio. Muy bien, ¿verdad? O sea, que nos vamos a dar cuenta, nos estamos dando cuenta ahora de que antes nos dicen, ah, es que Excel solamente es para esto. No, tiene una lista amplia de opciones y oportunidades que nosotros debemos de saber utilizar, ¿sí? Y ustedes que están dentro de una empresa y esto lo va a hacer, lo voy a decir así, más competitivos, ¿sí? Lo que se busca es que las personas sean más productivas y haya un nivel alto de competitividad, ¿ok? Así que se oye un poquito complicado en el sentido de que, pues claro, aquí es al más, al mejor apto o al más apto, es el que tiene mayores oportunidades, ¿sí? Entonces, por esa razón es que nosotros debemos irnos tecnificando día con día. Y estos cursos han dado al clavo, ya que estamos, ¿verdad? Iniciando con ustedes lo que es el nuevo proyecto Parinsafor e Inglés Corporativo a nivel nacional con Ofimática, ¿verdad? Así que no va a ser solamente el curso de Excel los que ustedes van a estar viendo. Vamos a ver cómo se inicia el programa de Excel, ¿sí? Yo lo voy a mencionar, pero en el área de la demostración voy a hacer las tres formas de demostración, ¿ok? Estamos. Muy bien. Hay tres formas de iniciar la aplicación de Excel, ¿sí? La primera es desde el menú inicio. Yo creo que la mayoría de ustedes sabe cómo es iniciar Excel desde el menú inicio, ¿verdad? Si ustedes tienen, si la mayoría tiene Windows 10 o Windows 11, pues ya obviamente ustedes tienen un submenú cuadrado en el centro, ¿verdad? Y ahí pueden ustedes escribir la palabra Excel y automáticamente poderle darle clic a la aplicación para que puedan ingresar. Pero anteriormente en unos sistemas operativos un poquito menores a Windows 10, pues había un botón en la parte inferior izquierda, ¿verdad? Y que tenía el logo de Windows y ahí usted le daba clic. Tenía que desplegarse un menú y en ese menú usted tenía que ubicar una sección que se llamaba Todos los programas. No sé si alguien se recuerda todavía. Luego de ahí teníamos que ir a ubicar una carpetita dentro del nuevo submenú que se abría, ubicar la carpeta Microsoft Office con la versión de su Office instalada. Y por último darle clic a quién? Al, ¿cómo se llama? Al ícono, perdón, de la aplicación, en este caso de Excel que usted tuviera instalado. Jorge nos comenta por ahí de que sí, ¿verdad? Usted vivió eso. Yo inclusive trabajé con Windows 3.11, les diré. Fue una verdadera batalla trabajar con ese sistema operativo. Y en aquel entonces solamente había blog de notas y WordPad, ¿sí? Pero se aprende bastante. Realmente ahora viendo desde allá hasta acá hay una gran comodidad. Créanme que trabajar desde Excel 2013 para adelante es una gran comodidad. Esa es la primera forma. Vamos con la segunda forma. Desde un acceso directo. ¿Quiénes de ustedes saben lo que es un acceso directo? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un acceso directo? A ver. A ver. Un ícono en el escritorio. Muy bien. Es un ícono en el escritorio, ¿verdad? Que permite arrancar una aplicación a la que ésta esté enlazada. ¿Sí? Les voy a hacer la demostración de cómo se hace dicho... Dicho... Dicho el... Dicho acceso directo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el acceso directo puede estar en el escritorio o puede estar anclado en la barra de... De... De tareas, perdón. Sí. En la parte inferior a su sistema operativo. Entonces puede estar ahí anclado. Pero ese, obviamente, uno lo hace o lo pone, ¿verdad? Y la tercera forma es a través de la opción o ventana ejecutar. Colocando un nombre, un comando, perdón, el programa de Excel se ejecuta. Esas tres formas las vamos a ver en un momento. A continuación, vemos, ¿verdad? Que al iniciar el programa, nosotros nos vamos a encontrar con una ventana parecida a la que estamos viendo acá. Esta se llama, o tiene un nombre, que se conoce con el nombre de... Se la voy a escribir en el chat. Backstage. Backstage. Perdón. Backstage. Ahí está. ¿Sí? Backstage es lo que podríamos decir tras bambalina, ¿verdad? Entonces, lo que hace el backstage es mostrarnos previas opciones antes de ingresar a la aplicación. Si queremos abrir un archivo que ya habíamos trabajado, lo hacemos en el backstage. Y se abre inmediatamente, le demos clic. Si queremos abrir un libro nuevo, como lo dice a continuación, simplemente le damos clic a la opción de libro en blanco y automáticamente Excel va a abrir su entorno de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto de la planilla de cálculo, no sé si alguien de ustedes ya lo habrá escuchado, pero realmente la planilla de cálculo es realmente una hoja de cálculo. ¿Sí? Es eso mismo. También es básicamente una tabla de doble entrada en la que podemos hacer tres cosas. Introducir, editar y también visualizar datos. Fíjense bien. Recordarles que el área de trabajo de Excel está formado por filas y por columnas. También hay que identificar que las columnas están señalizadas con letras simples, dobles y hasta triples. ¿Qué quiere decir con esto? Que existe desde, por ejemplo, A hasta la Z, luego empezaría AA, AD, AC, AD, luego sería AAA, AAB y así sucesivamente, hasta llegar a la última combinación que es XFD. Y esa sería la última combinación que puede existir en la columna. Bueno, dos datos curiosos e importantes. Si gustan, apúntelos. Bueno, que esta presentación se la voy a dar al final también. Excel cuenta desde la versión 2013 con 16,384 columnas. Óigalo bien. 16,384 columnas. Son bastantes, ¿verdad? Pero las filas, ahora vean lo nuevo, las filas llegan desde uno hasta un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis. ¿Sí? Vean, Excel nos provee de un campo bastante grande. Tal vez no es infinito, pero tiene bastante espacio. La intersección de una fila y una columna, ¿sí? Se conoce con el nombre de celda, ¿sí? Ese es un término que ya lo vamos a revisar. Y ojo, el grupo de celdas o conjunto de celdas se denomina, ahí abajo, al final dice. ¿Cómo se llama el conjunto de celdas? Rango. Muy bien. El conjunto de celdas se llama rango, ¿verdad? Así es que esos datos, esos datos son de suma importancia, ¿verdad? Para tener un parámetro de cómo está hecha la distribución de Excel. Y lo que nosotros, y lo que nosotros, pues lo que nosotros contamos, ¿verdad? Así es que seguimos. Rápidamente, vamos a terminar la parte teórica con el siguiente, los siguientes conceptos. Celdas, ya lo vimos, es la intersección entre una fila y una columna, ¿sí? Tienen, reciben diversos nombres, ¿sí? Los nombres están detallados a partir de la letra de la columna y la fila en la que hacen intercepción. Por ejemplo, si yo digo A20, por ejemplo, estoy en la columna A, pero ¿en qué fila? En la fila 20, ¿sí? Si digo Z90, estoy en la columna Z, en la fila 90. Pregunta, ¿podrá haber alguno de estas celdas con un nombre, comenzando con un número? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Veamos. No, ¿verdad? Porque se dice de que debe de iniciar con la letra y luego el número. No puede empezar primero un número y luego la letra. Filas y columnas, ¿verdad? Las filas están una sobre otra y las columnas están una a la par de la otra. El tercer concepto era libro, libro de trabajo. Y es que un libro, lógicamente, tiene varias hojas. Entonces, nosotros también en Excel tenemos la posibilidad de crear no solamente un libro con una hoja. Podemos crear las que nosotros consideremos. Fórmulas y funciones. Ya había dicho que las fórmulas y las funciones me devuelven un resultado. Solo que las fórmulas yo sí veo cómo se encuentra el resultado, mientras que la función no puedo ver. Los gráficos son la representación de los datos, ¿verdad? Tablas dinámicas son un tipo de tabla. Y como su nombre lo dice, pueden tener varias configuraciones y la configuración, al ser aplicada, la aplica directamente a la tabla. Perdón, tablas es una forma de organizar y presentar la información con un formato elegible. Filtros, eso nos permite hacer clasificaciones a través de pequeños subgrupos, ¿sí? Validación de datos es una herramienta que nos permite asegurar que cuando usted introduce datos o alguien introduce datos, sean los que usted está esperando. Y las macros son secuencias de comandos registrados que automatizan tareas repetidas en Excel. O sea que usted hace una macro cuando usted siempre hace el mismo procedimiento. Entonces usted crea la macro para ya no estar haciendo ese proceso repetitivo. No sé si hay alguna pregunta con los elementos que acabamos de ver. Bueno, como les comento, al final de la clase yo les hago envío de esta presentación para que ustedes la puedan ver. Díganme. Hola. Sí. Y el uso de fórmulas, por ejemplo, en una celda y luego copiar esa misma fórmula en las diferentes celdas, ¿eso es una macro? No, no, eso es una forma de relleno. Perdón, el tema de eso que usted me está mencionando es serie de relleno. O sea, cuando usted copia una fórmula o una función en varias celdas, a eso se le llama serie de relleno. Eso lo vamos a ver también acá. Ah, bueno. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, correcto en Eman. Perdón, se me dificulta mencionar su nombre, perdón. Realmente las macros sí se graban. Cuando usted hace, lo voy a hacer en un caso práctico, cuando usted va a hacerse una prueba de Microsoft, ellos le dan una computadora a usted y le dan un enlace. Y usted hace todo dentro del programa. Usted no puede abrir un navegador, usted no puede entrar, no puede abrir el menú inicio. Todo lo tiene que hacer en el programa y todo es grabado. Entonces al final a usted lo evalúan si hizo lo que le pedían que hiciera. Y eso lo graban a través de máquinas. Y es programación. Si ustedes siguen acá con nuestros cursos y llegan al Excel Intermedio y Avanzado, en el Avanzado van a poder ver mucho más a fondo porque son cuatro horas de trabajo, de solo, perdón, cinco horas de trabajo de solo macros y programación. ¿Ok? Así que los invito a que puedan llegar ahí. Voy a dejar de compartir un momento. ¿Me confirman, por favor? Vamos a ver ahorita cómo realizar las formas de ingresar en Excel. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ven mi pantalla? ¿Me confirman si ven mi pantalla? ¿Mi fondo azul? ¿Ven mis íconos? Perdón. ¿Sí? Sí, sí se ven. Sí se ven. Ok. Muy bien. Gracias ahí a quien está en el chat y me escribió, ¿verdad? Gracias, Gloria. Muy bien. Voy a explicar. Bueno, le voy a aclarar algo. Si ustedes ven que estoy volviendo a ver para otro lado, no es porque me estoy distrayendo, sino que estoy en dos pantallas. ¿Ok? No vayan a pensar que me estoy distrayendo. Entonces, aquí estoy frente a ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí los veo en las cámaras a ustedes. ¿Ok? Entonces, les explico rápidamente. Vamos a ver las tres formas de cómo ingresar a Excel. La primera es, como les mencionaba, a través del menú de inicio, ¿verdad? Antes se hacía en todas las aplicaciones, se buscaban en el listado la carpeta de Microsoft Office y luego le daban clic al nombre del programa, en este caso, de Excel. ¿Verdad? Le damos un clic y automáticamente... Ups, se me abrió en la otra pantalla, permítanme. Ahí está. Que Excel más travieso. Entonces, se me abría el Excel. Esta es la primera forma, la forma que todos conocemos. ¿Sí? Muy bien. Cierto. La segunda forma es a través de un acceso directo. Yo ya tengo uno acá, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá tengo yo lo que es la dirección del Excel, ¿sí? Si ustedes se ponen encima, ven esa etiquetita que aparece abajo de la flecha, la logra en ver. Dice, ubicación. Excel dice, C, dos puntos, archivo de programa, Microsoft Office, Root. Y está en la carpeta llamada Office 16, ¿sí? En esa carpeta se encuentra grabada o, mejor dicho, no grabada, sino la aplicación de Excel. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo le doy doble clic acá, vea. No lo vieron, pero sí se abrió. ¿Sí? Se abre Excel nuevamente. Pero, profe, ¿cómo se hace este ícono? Lo voy a borrar, ¿sí? Lo voy a, lo voy a borrar. ¿Sí? Para que ustedes vean. Lo primero que vamos a hacer es dar clic derecho fuera del área de los íconos, ¿vean? Clic derecho. Luego nos vamos a nuevo. Y por último nos vamos a acceso directo. ¿Ok? Y nos aparece esta ventanita, ¿sí? Si yo le diera clic aquí en examinar, me va a aparecer una ventana donde yo deberé de ir directamente a donde está el archivo. Abro este equipo, me voy a la unidad C, luego archivos de programa, luego me tengo que ir a Microsoft Office, luego a, quiero ver, a Root. Luego tengo que volver a buscar Office 2016 y aquí tengo que empezar a bajar hasta, hasta llegar donde está la E. Veamos. Ahí está, miren, ahí está la E. Y le doy clic. Cuando le doy clic, le doy aceptar. Miren. Y me pone toda esta ruta. Esta es una ruta de ubicación. Sí, espero me comprende ese término. Ruta de ubicación. Bueno, quiere decir que esa línea me dice dónde está ubicado el programa al cual quiero acceder, ¿sí? Bueno, entonces vengo yo y como ya lo tengo, hoy le doy siguiente. Ahora ahí el nombre que me va a aparecer. Yo lo voy a poner Microsoft Excel 2016. Espero que 2016 es, sí. Entonces, vean el ícono que está aquí en el escritorio, está en blanco, ¿verdad? Y dice nuevo acceso directo. Y tiene una flechita y el ícono es una página en blanco. Pero vean lo que sucede cuando yo le dé clic en el botón finalizar. ¿Sí? Aparece ya el ícono del programa y ahora aparece el nombre completo. Y ahora sí le doy doble clic. Y otra vez me volvió a aparecer en la otra pantalla. Qué raro. Pero vean que sí funciona, ¿sí? Esta es la segunda forma. También podría ser estando aquí abajo. Miren, ustedes pueden darle clic. Podría estar el ícono acá. Y ustedes si le dan clic se va a abrir la aplicación. Es también parecido al acceso directo. ¿Sí? Y por último vamos con la tercera forma. Que es a través del botón o del comando, perdón, ejecutar. Se hace a través de la combinación de la tecla de Windows con la X. Miren. Y nos aparece este submenú. Aquí vamos a seleccionar ejecutar. Miren. Vean, por favor. Ejecutar. Y al darle a ejecutar me aparece esta ventana. Miren. ¿Sí? Al aparecerme esa ventana. Yo voy a escribir la siguiente. El siguiente comando. Y escríbanlo igualito. ¿Ok? Excel. Punto. Excel. Mira. Excel. Punto. Excel. Si yo le doy a aceptar o enter. Ustedes no lo vieron. Pero Excel se abrió. ¿Sí? Lo voy a volver a hacer. Y lo pueden hacer tanto en mayúscula como en minúscula. Aquí está el libro 5. ¿Ven? Hoy se abrió. Hoy sí se abrió aquí. El libro 6. ¿Ven? Y ya abrí dos libros. ¿Sí? Muy bien. Voy a dejar de compartir acá porque voy a pasar mi Excel para la otra ventana porque se mira más. Se mira mejor ahí. Me confirman si estoy compartiendo mi pantalla de Excel. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. Esta parte que ustedes están viendo se llama Backstage y muestra plantillas precargadas y creadas con anticipación, ¿verdad? Que pueden ayudarnos a crear algún elemento de forma inmediata. Luego tenemos la zona de inicio, nuevo y abrir. Si lo que aquí está, que dice recientes, no está el archivo que yo busco, pues le doy a abrir. ¿Verdad? Y si quiero trabajar en una hoja en blanco, nuevo, entonces le doy clic donde dice libro en blanco. ¿Ven? Le vamos a dar un clic. Y Excel se inicia. Y Excel inicia. Muy bien. Yo sé que algunas de estas cosas ustedes ya las saben. Inclusive podríamos empezar a hacer ya una hoja de cálculo, ¿verdad? Bastante bonita ahí. Yo sé que ya saben, ¿verdad? Así que los invito a que pasen a la plataforma. ¿Verdad? A que puedan ustedes revisar la información que está ahí. ¿Sí? Y pues obviamente revisar la teoría y ya el día de mañana, posiblemente, en el transcurso de la mañana, ya esté el video este en la plataforma de ustedes. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda. Este es el momento de hacer alguna pregunta. Los canales que vamos a tener para trabajar van a ser WhatsApp, mi correo electrónico está por acá, y el foro que van a estar disponibles allá en la plataforma. Ahorita les muestro la plataforma para que ustedes la vean. Este es el, este es el grupo G1C. Ustedes son el G2C. Es este. Y por acá ustedes van a ingresar, ¿verdad? Al entorno. Y por ahí van a estar viendo la línea de tiempo. Esta parte de arriba es la línea de tiempo. Miren. ¿Sí? Entonces ustedes ingresan aquí al punto número uno y aquí está la teoría. ¿Vean? Luego ingresan. Aquí va a estar el video de esta clase. En lugar de este que están viendo acá. Y acá tenemos foros de discusión. Y eso es lo que les iba a mencionar. Ya tenemos nuestro primer foro de trabajo. ¿Sí? En este momento se los voy a colocar por acá. Voy a agregar el post. ¿Verdad? Es de discusión. Foro. ¿Sí? Y aquí está previamente lo que ustedes van a desarrollar. Esto lo van a desarrollar desde hoy hasta el miércoles. Perdón. 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 Desde hoy hasta el viernes. ¿Sí? Tienen hasta el viernes para desarrollarlo. Y la consigna dice de la siguiente manera. Considerando el tema uno que es este. Y el dos que ustedes pueden avanzar ya desde hoy. Desarrollar la siguiente temática. Son dos preguntas las que van a contestar. Número uno. Liste tres conceptos de los vistos en clase. Y explique brevemente con sus palabras. ¿Verdad? La segunda pregunta es. Explique cuáles son los usos prácticos para la herramienta de Excel. Ya sea laboral o educativa. Y usted debe considerar tres aspectos. El primero, que proporciona la información requerida. Es decir, la respuesta a las dos preguntas se ganó 2.5. Luego, que los conceptos sean claros. Y de acorde a lo que vimos nosotros el día de hoy, se ganan otros 2.5. Ya tienen 5 de nota. Y lo último es para la segunda pregunta. Que el ejemplo del caso práctico sea de carácter real y bien redactado. O sea, la tercera pregunta es una explicación. Y ese vale 5 puntos. La nota se la voy a dar yo por acá el día viernes. Si es que ya todos han participado. Entonces, yo por acá, vean. Le voy a dar submit. Y ustedes ingresen a la plataforma y verifiquen que ya esté el post ahí. Ustedes le dan aquí donde dice poro. Y van a poder hacer su aporte. Miren. ¿Estamos? ¿Se ha comprendido lo que van a hacer el día de hoy? Lo pueden hacer hoy o mañana por la mañana. Si tienen un espacito por ahí, ¿verdad? Recuerden, se deben de contestar ambas preguntas. Y deben de cumplirse las consideraciones de la evaluación. ¿Preguntas? Veamos por acá. Ok, Katherine, gracias. ¿Alguien más? Sí, pero ¿hasta cuándo tenemos? Hasta el viernes a la hora de la clase. Exacto. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ah, y lo que les mencionaba de los quiz. Es que en esta semana tienen tres quiz. Son laboratorios. Ustedes al entrar van a tener de entre cuatro a seis preguntas disponibles, ¿verdad? Para contestar. Y deben de aprobarlo. ¿Sí? La aprobación es con ocho o más de ocho. Profe, y si me equivoqué la primera vez, lo pueden hacer las veces que quieran. Inclusive hasta sacarse el diez. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Voy a dejar de compartir. ¿Verdad? Y bueno, solamente quiero pedirles en este momento que voy a cambiar la vista. Voy a tomar una captura para la asistencia del grupo número dos. Por favor, por ahí, porque les voy a pasar asistencia. ¿Verdad? Así es que quienes no tienen su nombre en el registro, por favor, mándenme en el chat su nombre completo, porque ahí voy a tomar la asistencia yo. ¿Ok? Patricia, perdón, Gabriela está de cabeza. Ok, le voy a tomar captura, la primera captura, permítanme, una. Tengo veinte, cuatro, ocho, doce, doce, dieciséis, veinte. Creo que sí salieron dos personas, ¿Verdad? Porque había, había. Ah, no, no, no. ¿Quién es Redmi? Por favor, me manda su nombre. Si no, no le voy a poder poner asistencia. Creo que me lo mandó Sonia Yasmín me dijo. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta. Los invito, ¿Verdad? Que ingresen a la plataforma. Por ahí está el manual. No sé si ya estuvieron por ahí revisando. ¿Verdad? Y para poder ir al día, los invito a que no se vayan a perder esta clase. Si se la pierden, ¿Verdad? Van a tener inasistencia. Y recuérdense que aquí, si alguno de ustedes ya había estado con nosotros en cursos anteriores de inglés corporativo, anteriormente esta clase no era obligatoria. Pero ahora con el proyecto de, de los cursos de office para el nivel nacional, sí es obligación, ¿Verdad? Entonces cumplir un cierto número de clases recibidas. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Yo sí tengo una, pero se la haré al privado. Ok, está bien. Ahorita que estoy conectado o si no me lo manda al privado en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Sí, porque es para el día viernes. Sí, así es. Miren, invitarlos, ¿Verdad? Que estén constantemente entrando en la plataforma. ¿Verdad? Ya que ahí se les evalúa la parte teórica. Y conmigo acá va a ser la parte, digámoslo así, la parte práctica. El día de mañana, si no mal me recuerdo, ya empezamos con las actividades prácticas. Entonces yo les proveo un archivo de Excel y ustedes lo van a modificar, lo van a trabajar ahí en sus computadoras. Entonces, tratemos la manera de, yo sé que algunos están entre el teléfono y la computadora, pero, ¿Verdad? Si les es más fácil estar en el teléfono con la videollamada, pues traten de mantener el Excel, el WhatsApp web abierto en su computadora para poder solamente descargar el archivo y no tener ningún problema para poderlo practicar. Creo que eso sería todo por el día de hoy, ¿Verdad? Vamos de corrido hasta, creo que hasta el 28, ¿Verdad? Hasta el 28 de este mes. Así es que tratemos la manera de no faltar, de estar, participemos, ¿Verdad? Esto es una cuestión ustedes y yo, por eso es que es importante también, ah, algo que les quería comentar antes de que se me olvide, voy a compartirles pantalla rapidito. En la plataforma, hay una sección que se llama material de apoyo, miren, lo están viendo, ¿Sí? Ahí en material de apoyo ustedes van a encontrar una serie de videos y posiblemente de ahí ocupemos algunos archivos de plantilla para trabajar, ¿Sí? Ahí hay algunos videos que si usted tiene tiempo para la semana uno, que es esta, y lunes y martes de la otra, son los primeros cuatro videos, miren, aquí está, conceptos básicos y entorno, navegación, formatos propios y portapapeles, que son los temas de la primera semana, ¿Ok? Así que no se me adelanten, ¿Verdad? Y estemos trabajando con el material de apoyo. Luego también acordarles que está el manual del estudiante, ¿Verdad? Todo lo que vimos hoy está en el material, acá está el manual, vean, conceptos básicos de Excel, aquí está todo lo que vimos, miren, los usos que tiene, cómo iniciar el programa, la plantilla, algunos conceptos, y aquí está la consigna del foro que acabamos de ver, ¿Verdad? Lo pueden descargar, claro, aquí está la opción de descargar, ¿Verdad? ¿Sí? Y si lo pierden por haber razón, pues ustedes recuerden que aquí lo tienen disponible dentro de la plataforma. Así que ha sido un placer haber estado con ustedes, ¿Verdad? Nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Así que bendiciones para todos y feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.